Por eso pongamos aquí el tema del pecado, solamente insinuado para que luego lo tengamos preparado para otro día. Acabo de decir lo de la limitación o del pecador, pero sí que he dicho que las ovejas negras somos todos. O sea, todos somos pecadores. Bueno, sí, teológicamente sí. No sé si suena nuevo. Si suena nuevo, pues yo les remitiría, páguense ustedes un viaje de Madrid a Túnez y vayan a Tagaste, o mejor a Hipona, que es un pueblo así de pequeño, donde fue obispo San Agustín, que de esto sabía una tonelada de cosas. Murió el año 430, hace 1500 años, que ha muerto San Agustín. Sabía de verdad. El hombre, un hombre que justamente porque cada vez que metía la mano por dentro de sí, salía con caca, estaba sucio, este hombre sabe de Dios lo que nadie sabe. Es un gran convertido, de los grandes convertidos de la historia, San Agustín. Es uno de los retratos mejor de la especie humana. Él solo nos retrata a todos. Y él tenía esta experiencia, no la podemos explicar, pero es interesantísima. La experiencia del hombre caído. Digo que si esto les va nuevo, pues si se entiendan con San Agustín, es fácil entenderse con él. Llámenle, que acude, y se lo explicará. Pero, teológicamente, hay que decir que el hombre es pecador. Lo que pasa es que en la Biblia, la palabra pecado, amartía, me lo escribo en griego. Amartano en griego significa errar el golpe, y amartía es errar el golpe. Yo tengo un martillo, quiero dar a este clavo, esto es amartano, no he dado en el clavo. Bueno, pues esto en el griego del Nuevo Testamento, en la Biblia del Nuevo Testamento, los evangelios y las cartas de San Pablo, siempre se usa este verbo. Amartía significa pecado, pero amartía significa errar el golpe. El pecado es equivocarse. Lo que pasa que en castellano y en teología un poco más moderna, esta equivocación se dice de dos formas, ignorancia y malicia. Bueno, y esto es el pecado, y es el pecado que tiña al hombre. Ya veremos por qué. Dios no pudo evitar todo esto, déjenlo en paz, ahora ven. Otra vez línea paralela que habrá que explicar otro día. Tal como estamos, el hombre, que es el hombre, tiene dentro de sí unos grandes pozos, o en su mezcla, unas grandes dosis de ignorancia y malicia. Y a las dos cosas llama a la Biblia pecado. Por ejemplo, seguramente esta mañana he dicho más de diez cosas que son falsas. Perdónenme, no sé que lo sean. Sospecho que sí, pero no lo sé. He dicho lo mejor que sé. Seguramente dentro de tres o cuatro años, o si los humanos son tontos dentro de veinte, de lo que he dicho esta mañana habrá veinte cosas falsas. Muy bien, les he estado tomando el pelo. Pero no les quiero tomar el pelo. Pero entonces, ¿cómo he dicho una falsa? Por ignorancia. Ignorancia. Esto la Biblia lo llama pecado. Es un pecado. Yo debería ser más listo. O, segundo, puede ser que a lo mejor como dentro tengo una serie de resentimientos, yo creo que voy a decir, no me acuerdo. He hablado de Saddam Hussein, que famoso se hace uno rápidamente. Saddam Hussein. Como le tengo una manía yo a este hombre, pues a lo mejor esta mañana he dejado salir, sin querer, a la hogar del golfo, un poco de resentimiento contra este hombre. Esto es malicia. Esto es pecado. Esto es pecado. Y es inevitable. Ahora estamos en la palabra. O sea, una cierta malicia y una cierta ignorancia en el hombre son inevitables. Anda, estamos perdidos. Sí, son inevitables. O sea, que dentro de mil años, a pesar del esfuerzo de la humanidad, seguirá habiendo ignorancia y malicia que el hombre no podrá evitar. Será otra, porque esta la estaremos evitando, pero sí. Estamos perdidos. Ahí, en esa ignorancia malicia inevitable, es donde crece la salvación de Dios. ¿No te quejeste que sea inevitable? ¿Qué más quieres? Es que nadie te ha dicho que si fuera evitable fuera mejor, porque ¿por dónde crecería la salvación de Dios? Suena mal, ¿verdad? Porque faltan líneas. Pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Lo curioso es que la Biblia sabe que los efectos, esto sí que es importante, porque el pecado se juzga, muchas veces, por los efectos. Y nosotros a veces no lo hemos pensado. Los efectos de la ignorancia y de la malicia son los mismos. Mira, si yo, yo qué sé, estoy subiendo una montaña y sin querer despego una piedra que rueda para abajo y el que viene detrás le pilla en la cabeza y lo aplasta. Bueno, aquí hay una ignorancia. Ignorancia quiere decir, si yo lo supiera todo, sabría que pisando esta piedra que estoy pisando, como está floja, se desprende y rodará de tal manera que yendo de tic-tac, tic-tac, al final irá a la cabeza. Por ignorancia, sin querer, he matado a un hombre. ¿Verdad? Por ignorancia. Pero yo puedo hacer contra malicia. Como el que viene detrás es enemigo mío. Júdate, esta piedra me parece buena. Y además, según va, pues le va a dar. Plum, la desprende, ¡pah! Y lo mato. El efecto es el mismo. ¿Queda igual de matado? Igual de matado. La piedra desprendida por ignorancia mía o la piedra desprendida por querer mío de malicia tiene el mismo efecto. ¿Qué les parece? No lo pensamos, ¿verdad? Los efectos de la ignorancia y de la malicia son los mismos. ¿Ustedes han leído, por ejemplo, la mazurca de Sela? No hay que aconsejarlo. Escribe divinamente, pero escribe brutalmente. Bueno, pues a aquel pobre hombre lo ahorcaron y lo ahorcaron de broma, pero él se murió en serio. Se ve que le cogió distraído. Se conoce, esto es muy de Sela. O sea, que lo ahorcaron de broma, así para probar, para ensayar, ¿no? Lo ahorcaron de broma. Pero él se murió en serio. Se conoce que lo pilló distraído. ¿Ves? El efecto es el mismo. No lo querían matar, pero su ignorancia, apretaron demasiado, demasiado tiempo el nudo, su ignorancia lo mató. O sea que lo mataban igual, queriendo que no queriendo. La ignorancia y la malicia tienen el mismo efecto. Tú vas en un avión lleno de pasajeros y sin saber ser piloto coges los mandos porque lo que quieres es dar un susto. Es decir, que eres un malo, un atracador. Y coges los mandos y estrellas el avión. Has matado 300 personas porque has querido. Eres un asesino. Pero supón que se muere el piloto y no queda nadie. Y tú dices, voy a probar y con la mejor intención del mundo coges los mandos y estrellas el avión y matas 300 personas. Ha sido igual. El atracador y el hombre de buena voluntad, uno por malicia y otro por ignorancia, han matado 300 personas. Los efectos de la ignorancia y de la malicia son los mismos. Esto no lo pensamos bien. Por esto hay que tener mucho cuidado porque la malicia vencible y la ignorancia vencible son siempre pecado. Esto se llama, por tanto, pecado. Pero en este pecado, que no podemos evitar, siempre podemos evitar un poco, pero irá creciendo el pecado. En este pecado crece justamente la grandeza de Dios, la salvación de Dios. Bueno, y con esto, digamos una vez más lo que hemos dicho al principio. Tú tienes pecado. Yo sé que soy pecador. Hay mil cosas que me salen mal. Unas porque me he preparado mal, ignorancia. Otras porque tengo mis resentimientos y mis odios por malicia. Si yo pudiera, acabaría con tal persona o le haría la vida imposible. Bien. Entonces, tú sientes que esta fuerza negra crece dentro de ti. Soy ignorante y soy malicioso. Y puedes adaptar las dos posturas. Y decir, pues bien, soy ignorante, ¿qué pasa? Y soy malicioso. Y si se me tercia, pues me lo cargo. ¿Y qué? Esto es absolutizar lo limitado, ¿verdad? Digo, soy ignorante y soy malicioso. Y como no tiene remedio, pues paciencia. Lo acepto, lo que he dicho de Tierno Galfán. Lo acepto. O al revés. Soy ignorante y soy malicioso. Pero sé justamente que en la malicia y en la ignorancia que se llama pecado, por ahí Dios me está redimiendo. Es decir, que la salvación me crece justamente por estas puntas negativas. Es como las hermosas flores que crecen en las ciénagas. Bien igual. Bien igual. La mejor flor de mí nace en terreno sospechoso. Claro que deben serlo. No contaminen y no pongan las líneas que me faltan. Claro que deben serlo. Pero no es aceptarlo. No, no. Yo soy ignorante. Pero de procurar no serlo. Yo soy pecador. Pero de procurar no serlo. No puedo contentarme con ello. Porque sé que justamente en estos momentos y en estos puntos es por donde me crece la eternidad. Esto se puede decir para terminar con una figura que los cristianos de la primera hora intuyeron. Los cristianos de las catacumbas tuvieron intuiciones hoy increíbles gracias gracias a que estaban junto a la fuente. Este es el pez de las catacumbas. Ixis en griego significa pescado. Un pez. Ixis. Y desde el siglo III y quizás a finales del II en tiempos de Aureliano de Aureliano no, de Septimio Severo principio del III hay en las catacumbas el pez pintado y muchas veces esta inscripción que es una cripto inscripción evidentemente este pez que en griego es Ixis es una criptografía una escritura críptica secreta de Cristo. Ixis es Christos está claro es Cristo. Pero noten bien lo que es lo que quiere decir para los cristianos. Ixis son es un acróstico que son las iniciales en griego la I es Jesús la J es Christos la Z es Ceú de Dios la Y es Ios y la S es Soter de Sotro es decir que bajo esta idea del pez que a veces digo que lo pintaban incluso es cada una de las letras es una indicación la I es Jesús la J Christos Ceú Ios Soter es decir Jesús Jesucristo de Dios Hijo Salvador para los primeros cristianos el hecho de que Jesús el Cristo sea Ios Seú sea Hijo de Dios es que es Salvador es decir lo que Dios pretendía al encarnarse en Cristo lo cual hace que Cristo sea Hijo de Dios lo que Dios pretendía al meterse en el corazón de Cristo Navidad y Cristo es yo lo que Dios pretende al meterse en el cogollo de mí es Soter es ser Salvador y en el cogollo de mí que es lo que hay el hombre y que es el hombre limitado dicho por parcelas por tanto Dios se mete en aquel lugar de mí donde yo soy bueno y malo justo y pecador finito e infinito viejo y joven o viejo y niño como en la Navidad donde soy poeta y malhechor donde soy soñador y matador de mariposas donde soy en ese territorio donde esto está mezclado parcelas blanco y negro día y noche positivo y negativo derecha e izquierda ahí se mete Dios en mí y ahí es donde me salva luego en la parcela toda blanca no se mete Dios en la blanca y negra sí y este soy yo en la salud no se mete Dios en la salud y enfermedad sí se mete y este soy yo en la justicia como diría Lutero es un gran maestro también en este tema en la justicia no se mete Dios en la justicia pecado sí y este soy yo no me digan que esto no es un mensaje de salvación ya te voy a meter dentro de ti ay si yo me meto dentro de mí ¿sabe lo que encuentro? las tentaciones de San Antonio como las pintó Dalí brutalidades alegrete hijo mío que la salvación está en marcha ahora cuando tú vienes me dices he estado de excursión por dentro de mí tres días y vengo encantada ¿qué es? hijo mío tiene los días contados la salvación no está en marcha las ovejas blancas no dan alegría la negra y resulta que si uno hace la excursión como toca con los indicadores del bosque por donde tocan los puntitos azules uno llega a donde están las ovejas negras esta es nuestra salvación falta decir que por qué Dios quiso que hubiera ovejas negras pero esto ya he dicho que lo diré otro día retengan esta hermosa idea del pez Jesús salvador hijo de Dios o Jesús Cristo hijo de Dios es salvador y salvar significa salvar lo que estaba perdido viene a salvar no los justos sino los pecadores o dar la vista a los ciegos y por esto tienen en el evangelio los milagros esta era una lección difícil la próxima verán ustedes como salen cosas bonitas de verdad pero lo curioso es yo no sé si alguno tiene malos pensamientos y está pensando y esto como no se dijo antes siempre hay alguien que dice esto ustedes no son muy discretos pero en mi pueblo no son tan discretos pero como no lo dijisteis antes bueno yo no estaba antes pero en segundo lugar es que justamente lo decimos ahora gracias a lo que se dijo antes no se pudo llegar aquí sin pasar por allí ala mira yo vengo de Palma a Madrid y me dicen y porque has pasado por Barcelona es que no me quedaba otra solución bueno depende pero no me quedaba hay que pasar hay que pasar pues para llegar a lo de hoy gracias a lo de ayer y a mil cosas que están sucediendo en el mundo que se están redescubriendo o descubriendo de nuevo hoy sabemos esto pero una cosa en el año 2000 les dirán a los profesores en el año 2000 y ahora no lo decís y será gracias a lo que hemos dicho nosotros ahora que tampoco es definitivo ven ustedes como el año 2000 se apoya en la ignorancia de hoy como lo de hoy se apoya en la ignorancia ven por donde viene la salvación si no hubiesen berreado los escolásticos no cantaríamos nosotros y si no berreáramos nosotros no cantarían los de dentro de 20 años por ahí crece la salvación el hombre es grande por lo que es y por lo que no es esta es nuestra grandeza porque por donde es es y por donde no es será ¿qué más quieren? esta es la salvación así que hay que hablar del pecado siempre en el territorio de la salvación ¿por qué? porque Cristo nos llevó a ello otras religiones no lo hacen el pecado es consistente y subsistente y está aquí en Cristo no es consistente el pecado el pecado es el lugar donde crece la destrucción del pecado nada más no es consistente es inconsistente el pecado es aquel lugar que ofrece sitio para que el enemigo del pecado crezca ¿está claro? en positivo la salvación es un cáncer se vale del enfermo para progresar pues esta es la salvación se vale del enfermo para progresar el pecado es un cáncer